Con alrededor de 400 personas de diferentes lugares del Ecuador, inició el encuentro una oportunidad para tu negocio dirigido a microempresarios y emprendedores e impulsado por la cooperativa de ahorricrédito Cacpeco. Su gerente Virginia Escobar señala el objetivo de este tipo de eventos. La cooperativa como una institución sostenible siempre está pensando en sus socios y en la sociedad en general, de tal suerte que este evento es para poder compartir con ellos, con nuestros grupos objetivos, el conocimiento hará posible que cada día tengan mejores resultados, mejoren su condición de vida, mejoren sus negocios y con eso contribuyamos a tener un mejor Ecuador. El reconocido empresario y youtuber Nicolás Muñoz fue uno de los ponentes quien caracteriza a su contenido como estrategias para llegar a la audiencia. La evolución de los medios ha ido del periódico a la radio, a la televisión, a la computadora y hoy está en el smartphone. Creo que el tema interesante es cómo llegas, porque así como está mucho más diversificado hay mucha más competencia. La moneda, el pago de la moneda digital del siglo XXI es la atención de la gente que está muy reducida. Mientras que por otro lado Juan Pablo del Alcázar, experto en marketing, detalló las temáticas que se abordaron en este encuentro. La lógica y realidad económica y necesidades que tienen los emprendedores, empresarios en Ecuador y un tema de urgencia competitiva, urgencia y supervivencia de las empresas y de las marcas. Profesionales aumentados, profesionales con más capacidades. Aquí lo que se busca es conectar con personas sus necesidades y la forma en la cual podemos ayudarles a solucionar sus problemas. Estas iniciativas permiten el desarrollo laboral, fortalecimiento de conocimientos en ventas que beneficia a microempresarios y emprendedores para impulsar sus productos y demás aspectos mediante la tendencia de la innovación y la tecnología. Para Marca TV, Joana Medina.